Manzanillo, cuatro personas murieron tras un choque frontal entre un camión de volteo y un autobús de pasajeros, en Manzanillo, Colima. Lea también, choque deja cuatro heridos, entre ellos una mujer embarazada. El accidente se registró la mañana de hoy en la carretera Federal 80 a la altura del poblado de El Chabarín, pasando el puente del río Marabasco. El autobús llevaba personas desde San Luis Potosí hacia Manzanillo y luego iría hacia Melaque, mientras que el camión iba cargado con piedras para construcción y circulaba en dirección contraria al autobús. En el accidente murieron cuatro personas, foto, reforma uno de los vehículos invadió el carril del otro, y los dos camiones se estrellaron de frente. El camión de carga salió proyectado por el impacto y se salió del camino hacia el costado por donde circulaba el camión, mientras que el autobús se detuvo sobre la carretera. Elementos de protección civil y bomberos de Jalisco acudieron a auxiliar a sus homólogos del municipio de Colima e informaron que los dos conductores murieron prensados, por lo que tuvieron que liberar sus cuerpos con equipo hidráulico. También fallecieron un hombre y un menor de edad que viajaban en el autobús. Además, los rescatistas llevaron a 11 pasajeros lesionados, entre los que había un menor de edad, al hospital de primer contacto en el municipio de Cihuatlán. Hubo deceso, lesionados, y se acudió a las maniobras de rescate, asimismo, de la liberación de los cuerpos de las víctimas, aseguró Rafael Araiza, tercer oficial de bomberos de Jalisco. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, Colima choque autobús de pasajeros camión de volteo manzanillo.